Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, Sí. Entonces él les dijo, Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor Ya, ya, ya llegará, cuando llegue. Así decía un buen señor, bueno, era un diácono, y la historia no es de un solo diácono, es de varios diáconos, que ayudaban en una parroquia. Pero el párroco no estaba muy contento con ellos, porque precisamente no es que se emborrancharan, pero andaban muchas veces metidos en fiestas y bebían y bebían, y de vez en cuando se emborrachaban. Así de que el párroco estaba para celebrar un funeral y los llamó en la hora anterior al funeral y habló con ellos. Eran cuatro. Saben ustedes, no van a poder seguir siendo diáconos aquí y ayudarme, porque no dan testimonio. Si ustedes quieren ser diáconos aquí y ganarse el cielo, pues ya saben, den testimonio. Si no, él se fue, celebró su funeral, fue después de la misa al cementerio, terminó ahí el funeral con el entierro, regresó y como que le entró la duda, así de que pasó por el bar, y ahí se encontró de vuelta a los cuatro y le dijo, Oye, Antonio, ¿no entendiste? Antonio, ¿quieres ir al cielo? Sí, pues ya sabes. Y Antonio se salió. Juan, ¿tú no quieres ir al cielo? Sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y Juan también, un poquito con la cabeza agachada y medio avergonzado, salió ahí del bar también, lentamente, pero salió. Raúl, ¿y tú? ¿Quieres ir al cielo? Sí. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Raúl era un poco más alegre, así de que salió, no tan triste, pero salió casi, casi con la prisa y medio danzando, pero salió. Pero Francisco, ahí estaba. Había visto salir a sus tres compañeros. Y el sacerdote volvió a preguntarle, Oye, Francisco, ¿tú quieres ir al cielo? Pues ya sabes. Y no se salió. ¿De verdad, oye, no quieres ir al cielo? Sí. Pues ya sabes. Y no se salió. Oye, ¿de verdad quieres ir al cielo? Sí, por supuesto. Pues ya sabes. Y al ver que no salía, le volvió a preguntar por última vez, ¿quieres ir al cielo? Sí. Entonces, ¿por qué no te sales? Porque ahora no, cuando me toque. Ahora no, cuando me toque. Ya, ya, ya llegará. El evangelio de hoy nos presenta, de una manera muy sencilla, el reino de los cielos. Venimos hablando y comentando el evangelio de Mateo, en su capítulo 13, donde están la mayoría de las parábolas. Y aquí, en este evangelio, Jesús nos presenta la parábola de la red. La red que pesca y agarra todo tipo de peces. Es la red. La red que pesca todo tipo de peces. El reino de los cielos está preparado para todo tipo de peces. Por si no lo sabías, el reino de los cielos no es para que se salven solo 144.000. El reino de los cielos no es solo para los que tú crees que son buenos, o para los que tú crees que son el ojo derecho de Dios. El reino de los cielos es para ti y para mí. El evangelio no hace distinciones. Dice Jesús que en esa red entran todo tipo de peces. Así es que tú estás incluido. Y yo también. Qué hermoso ver cómo Dios abre de par en par su alma y su corazón sin distinguir de dónde y quiénes son las personas que están llamadas. todos estamos llamados. Si bien Jesús alguna vez dijo, no he venido sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, en realidad el mensaje no era solo para esas ovejas, sino también para todas las ovejas descarriadas del mundo entero. Pero Jesús, en su historia, estaba asignado por voluntad del Padre a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Era el inicio. Hoy el Señor nos envía su mensaje a ti y a mí. ¿Te sientes tú descarriado? ¿Te sientes que no lo mereces? Pues nadie lo merecemos. ¿Qué creías tú? ¿Que el Señor viene solo a los que se lo merecen? No, el Señor viene precisamente para los que, a pesar de que no se lo merecen, tienen la necesidad. Toda clase de peces es llamada a caer en esta red. Dice el Evangelio que es arrastrada a la red una vez que está llena y al ponerse ahí en la playa, los pescadores seleccionan. Y aquí viene la segunda parte de este Evangelio. Los pescadores seleccionan. Es decir, el tiempo de la pesca es la historia de tu tiempo. La historia del mundo. El tiempo para pescar. La red abarca todo el tiempo. Y el tiempo de tu vida. Por eso el tiempo en que te toca vivir es el tiempo en que a ti te toca hacer como el camino de la autoselección. Voy a llamarlo así. El camino de la autoselección. Es decir, el camino en que tú te encuentras ahí donde estás en tu tierra, en Sacramento o en la ciudad de Fresno o allá en la ciudad de Houston de Dallas o allá en la ciudad de Maracaibo en Venezuela o allá en Argentina o en España donde estén escuchando el tiempo es el camino para que tú hagas la autoselección. No es que el Señor te va a seleccionar a ti sino que tú tienes el tiempo para seleccionar si quieres al Señor seguirlo o no. Es una autoselección. Tú solo te autoseleccionas. Tú solo te eliges. No es que el Señor tenga ojitos derechos como decía al inicio. Tú eres el ojito derecho de Dios. Aquí no hay en el plan de Dios ojitos derechos. Todos somos ojitos derechos. Lo que pasa es que a ti a veces te gusta y a mí en algunos momentos nos gusta ser el ojo izquierdo para hacer esa distinción de si ojo derecho o ojo izquierdo. Cuando yo hablo de la muerte que nos puede tocar a ti y a mí y muchas veces cuando hablamos de la muerte y están a lo mejor niños, adolescentes o jóvenes dicen no, eso es cosa de viejos. Ya llegará. Ya. ¿Ya llegará qué? Cuando Jesús preguntó después de exponer la parábola ustedes entienden todo esto y dijeron sí, sí. Claro que entendemos. Entendemos que va a llegar el momento en que somos llamados y por tanto en ese instante nos toca decidir o al amor ya hemos decidido antes de que nos llegue ese momento hemos decidido ser de Dios hemos decidido ser de los buenos hemos decidido que nuestra vida sea seguir la voluntad de Dios hemos decidido que nuestra vida sea auténtica hemos decidido ser honestos o decimos ya, ya cuando llegue el momento en que esté para morir en que el Señor me llame entonces ya me pensaré ese tema no te olvides lo que decía aquel autor desde que naces ya tienes tiempo para morir desde que naces ya estás muriendo todos los días porque la muerte nos muerde un instante en cada momento muchos no les gusta hablar de qué edad tienen a mí no me da vergüenza decir la edad que tengo a veces me preguntan así como en silencio padre cuántos años tiene y dígamelo aquí en secreto no lo puedo decir tranquilamente porque a mí no me da miedo decir que estoy cumpliendo más años y que ya estoy más viejo bueno eso dicen aunque yo digo al revés cuando tú cumples años en realidad te quedan menos años tienes menos años para llegar al cielo porque la vida yo creo que se mide desde los años que te quedan para llegar al cielo así es de que no puedes decir ya, ya, ya llegará no, todos los días te está llegando tu cielo si decides por lo que tienes que decidir por el Señor de quién quieres ser dónde quieres estar cuando la red sea estirada y arrastrada hacia la orilla y empiecen a poner en un lado en los cestos los peces buenos y los otros los arrojen dónde quieres estar en ese cesto la verdad hijo mío yo quiero estar en ese cesto y por eso porque quiero estar en ese cesto no espero a que me llegue la hora de la muerte sino en cada instante vivo el instante que Dios me concede en plenitud buscando amarle a Él con la totalidad de mi cuerpo de mi ser de mi alma de mi voluntad de mi inteligencia lo podré hacer mejor o peor como tú también lo podrás hacer mejor o peor pero qué importa lo que importa es que tú te entregues y te entregues de lleno no digas ah la vida es larga cuando me toque quieres ir al cielo sí pero ahora no cuando me toque al cielo todos los días decides ir y estás decidiendo cuando tu respuesta no la dejas para el final no dejes para el final aunque digas que la vida es larga y que la muerte es sólo para los viejos no no basta que leas el periódico todos los días y mires la parte del periódico donde salen todos los funerales preparados para ese día y tú verás caras que son de ancianos caras que son de jóvenes y caras que son de niños y algunas caras no existen porque ni siquiera les dio tiempo a los papás de tomar una foto al niño que apenas nacer o al poco tiempo de nacer murió la muerte no tiene tiempo el cielo es todos los días y todos los días te toca decidir de qué lado estás quieres hacer tu propia selección es decir tu propia elección cada día eliges si vas por Dios o no la vida no es larga más bien si la piensas de cara a la eternidad la vida es tan corta como segundos y la eternidad es tan larga como el amor vivir del amor vivir para el amor vivir en el amor estas tres cosas son interesantes vivir todos los días para el amor para el que yo amo para el Señor vivir todos los días del amor porque necesito de él para vivir en él y finalmente vivir en el amor disfrutar de vivir en la casa del Padre por eso los que vienen a misa yo digo que son los seres más felices porque adelantan su cielo al tener a Dios en su propio corazón y no echarlo jamás y día tras día venir y nutrirse del Señor esta es la gran alegría de los que somos y nos sentimos y vivimos como cristianos como católicos maestro es aquel que aprovecha sí de su tesoro eso eres tú también un maestro así terminaba el Señor el escriba es decir el maestro va sacando ahí de su baúl de su arca lo nuevo y lo antiguo porque el maestro que eres tú y yo descubrimos y por eso podemos ser maestros que en lo antiguo hay cosas buenas y en lo nuevo hay cosas buenas por eso no quieras solo lo antiguo por lo antiguo sino descubre lo bueno que hay en lo antiguo y tampoco quieras lo nuevo rechazando lo antiguo no quieras lo nuevo solo porque es nuevo descubre más bien que en lo antiguo hay cosas buenas en lo nuevo hay cosas buenas y entre las cosas buenas que hay en lo antiguo y lo nuevo es que el cielo ya está ahí tu cielo el amor y vivir para el amor no te dejes llevar entonces de la edad no digas que al cielo quieres ir cuando toque sino al cielo hoy ve hoy te invito tú y yo podemos ir al cielo viviendo lo que Dios nos pide vivir del amor vivir para el amor y vivir en el amor que dicha amén y vivir y vivir